¡Tanquilos! ¡Todo va a estar bien! ¡Solo sigan el procedimiento! Ok, ok ¿Qué hacen? ¡No vino a robarnos! ¡Somos un banco! ¡Vamos a robarlo a él! Ah, claro, ok ¡Deje su hipoteca en la bolsa! ¡No! ¡Tengo hijos! Es bueno saberlo, iré tras ellos Sí, sí, sí Me gusta su reloj Bueno, al menos saldré de aquí con mi dignidad No, también se queda aquí Y sus pantalones, póngalos aquí Tristes amenazas Eres como una simple hoja en un tornado Y ese tornado soy yo Jordan Señor de las hadas Temo que tú y esta gran... ¿Crees que puedes amenazarme así? Esta brisa se siente genial, tonto Te cuidas Hola, payasito El circo se fue sin ti Rápido, tenemos que llevarte con tus amigos Oh, no ¿Quieres regresar al circo? Parece que tendré que ayudarte a conseguir un nuevo trabajo Pero, ¿qué puedes hacer? ¿Quieres trabajar ahí? Tron Si no peleas con todas tus fuerzas, no te lo perdonaré De acuerdo El participante Tron Es el ganador Cuando se me conceda mi deseo Al fin tendré lo único que sé que me hará feliz No, ¿y qué es eso? Toda la magia del mundo Para mí Solamente para mí Tu deseo es horrible Tú eres horrible Eres un monstruo irredimible Y hasta ahora te das cuenta, pendejo Muy bien Es hora del cohete Miren eso Sam ha tomado la delantera Bueno, al parecer creo que tenemos un empate Los jueces examinarán fotos para ver si pueden determinar un ganador Asombroso Sonic no solo cruzó la meta primero Sino que se devolvió para una repetición Sonic es el ganador A ver, Stui Como Lois dijo que tengo que cuidarte Al menos hagamos cosas de padre, hijo Te voy a medir el pene Y luego voy a medir mi pene Y veremos quién lo tiene más grande Eso no me parece justo Bueno, veamos lo que tienes Maldito juego estúpido ¡Suscríbete al canal!